¿Es cierto que Paisy la tiene grande? ¡Vemos! En ustedes tiene que haber la justicia. Aquí tenemos una tómbola con huevitos que dentro de ellos hay palabras o frases que muchas de ellas podemos o no interpretar o conocer Mariana y yo, que investigó nuestro equipo de producción. Ustedes la van a sacar, nos van a explicar a qué se refiere y nosotros intentaremos meterla en alguna frase común en nuestras vidas. Y ustedes dirán cuál de los dos lo hizo mejor y el que no lo haya hecho bien le dan un... ¡Ay, ya! ¡No! ¡Un raquetazo! ¡Un fuetazo! ¡Un fuetazo! ¿Están listos? ¡Qué fuerte! Empezamos con la primera... ¡No le agarro! ¡Ok! Muy bien, adelante. Saquen el primer huevito y le damos lo que hay dentro. Dice... Dice así... Dice... ¡Temblaste! 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 ¿Qué significa? ¿Dónde se utiliza temblaste? ¿Temblaste? ¿Temblaste es una expresión que utilizamos? ¿Tú dices no? ¡Ah! ¿Ustedes primero dices? ¡No, no, no! ¡Nos da la definición! ¡Ah! ¡Yo pensé que tú decías definición! Porque además es con la mano, ¿no? ¡Temblaste! 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 ¡Uy, si puedes usar dos! ¡Temblaste, perra! ¡Temblaste! Porque lo usaste cuando... Se usa esta expresión cuando hay un momento de tensión y tú no sabías qué hacer y de pronto te dice tu amigo, ¡Temblaste, perra! ¡Ah! A ver, utilízalo porque lo hace mejor. Por favor, utilízalo en una oración. Estaba yo ganándote en la dinámica anterior y entonces cuando yo pasé a la canción y la dije, ¡Temblaste! ¡Temblaste! Y te gané. Ok. 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 Voy a ocupar, voy a ocupar. No, 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 no. Si no te salió, no. Llegó un poquito tarde. Pero tarde, es que también hay tánico. Va como en combo. Voy a utilizar tu misma situación porque cantaste, ganaste. Ajá. Y en ese momento todas las bendiciones, los milagritos, mis músicos empezaron a apoyarte. Ajá. Me acerqué con el pastel y ¡Temblaste, perra! ¡Ah! Y si tembló en la batería, ¿Temblaste? ¿Si temblaste? Le tembló hasta el fufú. Ok. ¿Quién lo utilizó mejor? Eh, hermana, tú decide. Uy, ¿yo? Sí, uno y uno. Me gustó, me gustó que Mariana... Mi hermana ya estaba... Sí, le encanta. No, mira, me gustó que Mariana utilizó el perra. Ajá. Llegó un poquito tarde. Pero llegó. Pero llegó. Llegó y ahí estuvo, estuvo el combo. Ajá. Y Faisi... La historia es tarda muy larga. Tarda muy larga. ¡Muy larga! ¡Esta era una novela! Échele. Entonces a Faisi... Mariana gana. ¡Ah! Mariana gana. ¡Denle! Faisi... Échale. Necesitamos que aprendas también cómo uno tiene que arquear. Sí, tienes que... Arquear. El arqueo. El arqueo. El arqueo. Ahí, ahí, ahí. Clases de recibir puetazos con Pepe y Teo. ¡Ah! Ahí está. Ahí le ponen un... Un... Un chan. Un chan. Listo, Pepe. Siguiente. Adelante. Pepe y yo empiezo a hablar como pepeyo. Ay, weán, amigo. Saludos. Sí. De Guanajuato. Vemos. 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 ¿Qué tan... ¿Qué tan amigo es Pepe y yo de ti? ¿Pepi y yo? Pepe y yo. Pepe y yo. Vemos. ¡Ah! Algunos se preguntarán, oye, ¿quieres mucho, Mariana? Se ve que es tu cómplice. Vemos. Teblaste. Teblaste, hermana. Teblaste. A ver, ¿a qué va con eso? Es cierto que... Paisy la tiene grande. ¡Vemos! ¡Vemos! Es donde terminaste. ¿Vemos y teblaste? Vemos y teblaste. Vemos. Vemos. Es de toqueteo, toqueteo. Y se te está mal emocionando, te acordaste. Justo. ¡Ah! Hablamos de grosor. No, no, no. No, no. ¡Vemos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, esto! ¡Ah, esto! Otra vez perdida. No mandes. Ahora ustedes lo que... Ustedes lo que quieren es... Lo que quieren es acabar conmigo. ¡Ay! ¡Yo no lo dije! Tengo que tener tanto vuelo, güey. Pero sí dale duro, dale duro. ¿Esta duro? ¿Es como duro? Sí, sí. Pues sí, castigo. Sí, castigo. No, sí le damos ejercicio. ¿Ejercicio? Sí. Adelante, Teo. No, es que con Mariana se ve que lo trae de la cuna. Mariana está arrasando, ¿eh? O sea, Mariana... Lo va, soy doga. Ella le está aplicando las en otras, pero se encanta el bala. Hace mi vocabulario. A ver, vamos, a ver. ¡Uh, chica! ¡Uh, chica! ¿Vamos a empezar? ¿Sabes que es de mi punto sexta? A ver, si tú dices yo lo puedo. A ver, adelante. No, es que es lo mismo. ¿Cómo te puedo decir? ¡Uy, chica! Incorrecto. Por adelantarse. Incorrecto. Por adelantarse. Ándene. Tienes que esperar a que den la... Sí, es cierto. No más que porque... A ver, hermana, vas tú. No, perdón, perdón. Hermana, en una le voy a destrozar el micrófono y en otra... Sí, no, espérate. Ahí. Una, dos. ¡Ay, hermana, me encantó! Está español, Mariana. Esas no las tenías en la primera temporada. Muy naturales quedaron, hermana. Una galleta. Ay, yo ya... Ah, no, falta la chica. Ah, sí, porque también te va a tocar a ti. Ah, un chica es una expresión de excitación. ¡Ah! De ¡uh, chica! Cuando algo está muy padre, dices ¡uh, chica! ¿Cómo dice el público? Una, dos, tres. ¡Uy, chica! Tres, sobre dios más. ¡Ay, qué calientita está el agua y lunes! ¡Uy, chica! O sea, me excita a mí mismo. Ok, ok. Ok, vamos ahora sin explicación. Ok. Así adelantándonos. Ok. Empiezo yo. Pepe y Teo, las clases nos enseñan bendiciones. Ay, a ver qué significan las bendiciones. Yo diría como... Ah, me gustó tanto... ...que le dejé mis bendiciones. ¡Ay, por amor a Dios! Me encantó. O sea, estuvo muy bien. Pero, pero, doble. Loba. ¿Qué dices? Loba. 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 Bendiciones. Bendiciones se utiliza cuando, en lugar de decir al final una grosería básica. Checa a tu madre. Dices, vas a chica a tu madre, dices, bendiciones preciosas. Bendiciones preciosas. Yurem siempre dice bendiciones. Bendiciones. Es por su religión. Es por su religión. ¿Manun aplica mucho el bendiciones? A ver. La más vedette. Nosotros. ¿Quién? Nosotros. ¡Nosotros! 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 Muy bien. Ya lo ocupan todos. Ya lo ocupen. Cuenta juntos cuando lo ocupe el mal. Es que esto está muy bonito. ¡Madre! Quiero llegar más tarde a los llamados, Lalo. Llamaste, Lalo. Temblaste. Temblaste. A ver. Girando en un tacón. ¡Ay! Esto es cuando te va muy bien en algo. ¡No, hombre! Llegué a la oficina de Lalo Sores y me dijo tres temporadas más de Me Caigo de Risa y con el doble de sueldo, girando en un tacón. ¡Ay, no! Me alargué mucho. Me alargo. Por allá. Hay que entender. A ver. Tuve una excelente noche de copas y amanecí acompañada. Girando en un tacón. ¿No? ¡Ja, ja, ja! O sea, me encantó la historia, ¿eh? Me encantó la historia, ¿eh? Me encantó la historia. Pero, hermano, por favor. Somos pésimos. Eh, no. Girando en un tacón es cuando te quedas de a cuatro. ¡Ah! O cuando algo que ves... ¡Ah! Queda en la noche. ¡Ah! Yo pensé que... Sí. Cuando no se queda, sino que la pone, funciona igual. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estaría lindo. Pero no es cuando ves algo que te deja así con el ojo cuadrado gritando. Girándolo. Me quedé girando en un tacón, hermano. Salí del foro y escuché ruidos de que Mariana estaba haciendo cosas con su esposo. ¡Ay! Girando en un tacón. No. No, no, no. Haz de cuenta. Los vi teniendo sexo y la tenía grandota y yo quedé girando en un tacón. ¡Ajá! O sea, es algo de que te emociona. ¡Ay! Y no ocupo girar en el tacón. No, no, no. No hago fotografía. Esta no es necesaria. Es que tengo que... Yo soy de perfiles, pero yo soy fotográfico. ¡Ja, ja, ja! Ok. Dos más. Últimas. ¡Se sabe! 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 ¡Punto para Mariana! ¡Punto para Mariana! ¡Punto para Mariana! ¡Duro, duro! ¡Duro! ¡Ay, sí, sí! ¡No duró! ¡Sí, sí! ¡Está bien! ¡No, mamá! Todas han pegado a la izquierda. ¡Ya ven a la derecha! ¡Última! A ver, vamos a ver. Azul. Azul como el mar azul. Pepe y Teo enseñándonos vocabulario. Y... Ni modo. Ajá. Y ni modo. Y ni modo. Ay, chiquita. Dirás que la tengo chiquita, pero te encanta trabajar conmigo. Y... Ni modo. ¡Ah! Sí, la usó bien. Pero hay acentuaciones que ahorita te voy a explicar. Ahora la acentuación. ¡Ya lo hice corto, Pepe! Y ayuda más si no hablas como Pepillo. ¡Ah! 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 Hola, cómo están? Yo soy Faisy. Quiero invitarlos a que activen la campanita. A que se suscriban para que disfruten todos los contenidos que Unicable trae para ustedes. y disfruten también de los momentos de Faisy Nights.